Una vida entera entregada al arte, a la música, a nuestra cultura. Una vida que se va plasmando y se ve en el fruto también ya de sus propios hijos de Armando, que van siendo la nueva generación de los sobrinos de tío. Vemos también al hijo que nos acompaña, que acaba de llegar, pero también formando parte de lo que es la primera voz también del grupo, juntamente con su hija que es su vida. Importante el aporte no solamente musical, sino el aporte a la cultura, a las artes musicales, demostrando que los sobrinos de tío no solamente son un grupo más, sino un grupo que ha consagrado una vida institucional que pocos lo pueden lograr. 30 años, son 30 años de esfuerzo, de sacrificio, de dedicación, y como músicos sabemos hasta amanecidas, trasnochadas, viajes largos que podemos mostrar, pero algo que nos apasiona, la pasión de la música. Y también un esfuerzo notable que se mira también en la esposa, en la familia, quienes son un pilar fundamental para que esto pueda salir adelante. Nosotros, en nombre de nuestro gobernador, queremos hacer un reconocimiento, por favor, al mandito, por estos 30 años de vida institucional. Bueno, muy buenos días. Gracias por la entrevista. Podemos hablar de sobrinos de tío, algo grande porque hemos pasado, son 30 años de mucha trayectoria, de muchos viajes, de muchas anécdotas. Pero en síntesis podemos decir que sobrinos de tío se ha creado un 4 de julio de 1994. Se creó a la cabeza de mi persona, conjuntamente con mis hermanos, que el tecladista, bajista y mi sobrino, que era percusión, se ha creado bajo esa base, queriendo ser un grupo reconocido a nivel Bolivia. Y se ha dado, gracias a la aceptación de una grabación de la empresa Laura y Compañía, se ha dado en 1994, se ha hecho la grabación y ha sido el primer éxito donde hemos grabado, hasta la memoria, pienso en mí. Se ha fundado con mucha suerte, podemos decir, o tal vez con una bendición de Dios que nos ha ido bastante bien. Bueno, hemos paseado por todo nuestro territorio con nuestra música, incluyendo capitales de provincias. Viajamos al exterior, también hemos estado en San Pablo, estamos en Asunción, en Buenos Aires, Orica, Chile y parte de Perú, más bien viajado. Bueno, y siempre hemos innovado gente, siempre hemos llevado a buenos cantantes a mostrarnos como grupo orureño al mercado de la paz y lo seguimos haciendo. Pero ahora estamos con una generación nueva, una nueva era de jóvenes que oscilan entre los 17 y 24 años. Entonces, estamos mostrando a nuestro público que Oruro tiene sobrino del tío y vamos a mostrar a los medios de comunicación de la paz que tenemos nuestros talentos buenos acá en Oruro. Eso sería así. Gracias.